¿Qué es la iniciativa del presidente Iván Duque? Que se está trabajando para garantizar los recursos para que durante el próximo semestre y el próximo año los estudiantes de pregrado y posgrado de las universidades de los estratos 1, 2 y 3 tengan matrícula C. El pasado mes de mayo el gobierno nacional escuchó las protestas de los jóvenes en las calles y por eso presentó una iniciativa para que los estudiantes de educación superior de los estratos 1, 2 y 3 no pagaran matrícula. Hago un llamado para no hacer caso a la desinformación. La matrícula Cero, como lo anunció el presidente Iván Duque, es una política, es una realidad. La ministra de Educación aseguró que ya se trabaja en materia de financiación para garantizar los recursos necesarios para esta iniciativa que ya va sobre ruedas. Gracias al programa Generación E y Fondo Solidario se tiene la financiación del programa de matrícula Cero. Para algunos sectores estudiantiles la política de educación del gobierno se queda corta y se necesita una reforma más amplia e incluyente. No es equivalente a lo que está reclamando el movimiento social. No es pública universal de calidad y al servicio del desarrollo del país la educación que nos están ofreciendo ni la que quiere propiciar el gobierno nacional. Es en últimas un remedio pegado con babas. El gobierno nacional busca beneficiar a más de 695 mil jóvenes durante este semestre en todo el país. Así las cosas entonces el gobierno de Iván Duque garantiza que la matrícula Cero está pues avalada y que continuará con esta política de Estado. Hay que hacer la diferencia en eso, Johanna y Televidentes. Una es el proyecto de ley que se hundió. La otra es una iniciativa, una propuesta de gobierno la cual cuenta con los recursos por parte del Fondo de Garantías para la Educación y la cual esperan garantizar hasta el año 2022. Johanna, entonces, el colegio tradicional se hundió en el Senado. El colegio no formal continúa, que es lo que propone el gobierno de Iván Duque. Las cosas claras. Johanna, vuelvo con usted a Estudio Nixon Carranza, Cable Noticias, 24 horas de información.